Pablo Chida explotó tras confirmarse la suspensión de evento benéfico en ayuda de damnificados de la quinta región por duelo nacional. La tarde de este miércoles 7 de febrero, tras entregarse a la importante noticia, que uno de los incendios más grandes de la historia del país haya sido superado, confirmado así por la Central de Comunicaciones de Bomberos la noche del martes. La mañana de este nuevo día, Anatel, junto a Movidos por Chile, anunció que el evento benéfico Chile Un Solo Corazón en el Movistar Arena, organizado por el Festival de Viña, con fecha de realizarse el próximo sábado 10 de febrero, con artistas nacionales e internacionales, que llega como principal agregado ser televisado, fue cancelado. Y sin fecha de reprogramación. Y es que, tras el reciente fallecimiento del expresidente de la República, Sebastián Piñera, en un accidente aéreo, el actual gobierno decretó duelo nacional, que en este contexto, las razones de Anatel se basaron en ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a su familia y confirmamos la suspensión del evento solidario, por razones ajenas a nuestra voluntad, en el contexto de duelo nacional y cobertura dedicada a los distintos homenajes del Estado. La producción y organización del evento del próximo sábado 10 de febrero, comentaron. Viendo así, la reacción ante la muerte de Piñera por parte de Pablo Chile, Noticias Culias, ya no veo nada de la gente de Viña, y tiempo después, señalando su disconformidad con la decisión de la Asociación Nacional de Televisión de Chile. A esto, un joven cantante, llamado artísticamente Kidudú, se refirió al tema contando, lamentable suspender eventos en beneficio a toda la quinta, solo porque una persona falleció. Mucho respeto, una muerte se respeta. Pero, ¿qué pasa con las otras 300? ¡Qué rabia! Sentenció. ...de Ranco, en la comuna de Futrono, en ese accidente un helicóptero capotó, en el helicóptero había cuatro tripulantes, tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla, están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. Queremos, en primer lugar, expresar nuestra conmoción por esta tragedia, hacerle llegar nuestro abrazo solidario a la familia del expresidente, a todos sus cercanos, pero también a todas las chilenas y los chilenos. Porque Sebastián Piñera Echenique fue presidente de Chile, presidente democrático de Chile, en dos oportunidades, y tendrá de consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. El presidente Piñera nos gobernó, y lo recordaremos por la manera en que dio y dedicó su vida al servicio público. El presidente Boric ha instruido que se realice, como corresponde, un funeral de Estado, que se declare duelo nacional, y ciertamente hemos buscado en estos primeros minutos hacer llegar directamente a su familia nuestra solidaridad. ¿Pero y tú qué opinas de esto? Gracias.